Este es un éxito con el ritmo, Wagnero Sandra Mora Wagner Que tiene la santa mora Que a toda hora llorarme llora Nosotros por esa gitana Y esa guitarra por otro llora Suave Recorriendo los caminos veo la luz Para Mari La güerita de la salsa Gitana venga a mis brazos Que tengo un beso lleno de imojo Gitana venga a mis brazos Que tengo un beso lleno de imojo Segunda llamada Para el tradicional vals Ándele Víctor Guerrero Salsa San Luis Sandra Mora Que tiene la santa mora Que a toda hora llorarme llora Yo siempre por esa gitana Y esa gitana por otro llora Y a salsa al estilo Don Guerrero Recorriendo los caminos veo la luz Que sufro Venga Enrique dice Gitana venga a mis brazos Que tengo un beso lleno de imojo Gitana venga a mis brazos Que tengo un beso lleno de imojo Ándele Sandra Mora Sandra Mora Ahora llora que llora Suave Escucha ese sabor Sandra Mora Ahora llora que llora Sandra Mora Ahora llora que llora Donde quiera que voy yo te veo a ti Te la pasas llorando No eres feliz Sandra Mora Ahora llora que llora Llora y llora Sandra Mora Día, noche, llora y llora Bienvenidos hoy La 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 Tremendísimo banda Sandra Mora Ajá Que tiene la Sandra Mora Que a toda hora Llorar y llora Nosotros por esa gitana Y esa gitana Por otro llora Recorriendo los caminos Veo la luz de sus ojos Escucha que sabor Gitana venga a mis brazos Que tengo un beso lleno de imojo Gitana venga a mis brazos Que tengo un beso lleno de imojo Para el sonido especial Para Fernando Quintero La 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 El corredor de función La 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 Suave Para Luis Hernández Las trompicosas Ándele Guillermández Sufro por esa gitana Y esa gitana Por otro llora Para el sonido Pastor Juan Recorriendo los caminos Veo la luz de sus ojos Gitana venga a mis brazos Que tengo un beso lleno de imojo Ándele a mi querrillo Para la gente bonita De la carnicería Brangus Escucha que sabor Santa Mora Ahora llora que llora Salsa Santa Mora Ahora llora que llora Donde quiera que voy Yo te dejo a ti Te la pasas llorando Tú eres feliz Santa Mora Ahora llora que llora Santa Mora Y anoche llora Juan Manuel Rebollo Camacho Si tú vienes conmigo Te prometo nena Amor, amor, amor Te voy a dar Santa Mora Ahora llora que llora No quiero verte sufrir Para Sandra y Anil Haz a Tlaxcala Sonido Génesis Ahora llora que llora Para el hechicero de la Salsa Sonido Mayombe Pianos Venga los pianos verneros Para Jorge León Cortés Próximamente nos vamos a Puebla Próximamente nos vamos a Puebla Próximamente nos vamos a Puebla Venga los pianos verneros Para el hechicero de la Salsa Escucha Ahora, llora, llora Ahora, llora, llora Para Kevin Osvaldo y Luis Enrique Sánchez De parte de Pablo Sánchez Castro Ajá Se va Ahora, llora, llora Para Armando Hernández Eslupe la voz Sonido Mayombe El hechicero de la salsa Ajá Se va Ahora, llora, llora Ahora, llora, llora Tercera llamada para el tradicional vals Ahora, llora, llora Wagner El, el, el concepto que te estremice Chau 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 Gracias por ver el video